Buenas noches don vaquero, buenas noches a la gente, si hay un corazón latente por el amanecer, campero, yo saludarlos hoy quiero, pensaba con la emoción, que lindo es este fogón, que se encendió antes del cierre, que lindo que es paso aguerre, se llenó de tradición. El aplauso de la gente, le está agradeciendo el verso y pintando un universo para el verso, de repente, está cálido el ambiente y silenciosa la sala, si el canto nos abre alas, ¿cómo no vamos a cantar pa' poder homenajear juntitos con Maxi Zala? El pago es alíquero, mi pago desenillosa, que esta gente es tan hermosa, que lindo nos recibió, me quedo pensando yo que esta es mi tierra, neuquina, una tierra tan divina, pensaba antes del cierre, que lindo que paso aguerre, es un pueblo de Malvinas. Poniendo todo el olvido, cierto nos van a olvidar, y es porque en este lugar se quedó un héroe caído, pero el tiempo ha transcurrido, por no es para hacer halago la tristeza, que propago el héroe que se perdió, que en Malvinas se quedó, pero lo recuerda el pago. Es cierto que se perdió, pensaba yo en este día, pero sé que la alegría de la gente lo revivió, me quedo pensando yo, al decirme la verdad, lleno de sinceridad, las rodillas nunca duelo, teniendo enfrente un pueblo que interese esta amistad. Pero hay versos espontáneos, porque hay ambiente rural, porque un programa radial justo está cumpliendo años, si es que escala los perdaños esta sala, mi vaquero, nos guía el mismo lucero, y aquí en la tierra neuquina, dígame qué se imagina de un amanecer campero. Un amanecer campero, cuando el sol pinta su rayo, y está comiendo un caballo que ha quedado de nochero, mi querido compañero, el pecho fuerte me late, por eso un verso de sate, tiraré con todo el rollo, y me imagino a un criollo que está favoreando un mate. Pero ese ambiente rural, ve un gaucho de condición, que está encendiendo un fogón acampando en algún real. Si hay nevada o no es igual, si se está comiendo un pan, cosas vienen, cosas van, aquí una idea será el radio, sintonizando en la radio el paisano que arrimba. La radio, que bien se escucha, muy bien lo sabe el oyente, muy bien lo sabe la gente, que día a día no es lucha, la verdad que una marucha, relinchará en esta zona, como suena una borbona, es decir, la guitarrita, y está fritando torta frita por ahí una patrona. Si pinta con la acuarela, la patrona reivindico, que preparando los chicos, pa' que vayan a la escuela, es cierto que se revela, nombró a marucha parcero, y pienso, mi compañero la marucha, sí señor, o patrona con la bola, haciéndola con cosero. Son las cositas sencillas, que paso a guerra y pues tiene, y que siempre entretiene, el monte y sus maravillas, si relincha una tropilla, yo me pienso en el sendero, mi querido compañero, mientras tanto le detallo, iremos a buscar caballos para que el silla y vaquero. Si sale el sol sobre el cielo, ponga atención, le prevengo, que yo al pinchaje lo tengo bien tendidito en el suelo, en silla y de cualquier pelo, llegué de saliqueló, y un pinchaje se observó, los pastos acomodados, y un chamberbo muy gastado, que el tiempo lo desgastó. Hay un lazo compañero, por si nos toca apiarar, y si por ahí hay que agarrar, le digo, algún maniero, voy a cantarle vaquero, porque le quiero contar, también le quiero aclarar, ya que estamos entre nosotros, traje las botas de potro, por si hay que jireriar. Pero qué hombre preparado, se ve que cargó el mular, sin pichas para olvidar, trajo todo acomodado, las botas ha mencionado, pensaba en una mujer, que tiene su menester, y aquí otra verdad en pardo, y justo arriba del fardo, un uso para tejer. Hay mujeres tejedoras, hay damas como hay abuelas, que su pensamiento vuela, sea cual sea la hora, en la mañana, en la aurora, pensaba por su trabajo, viento a un viento de allá abajo, compañero, ahora un yo, primo, y a esa bota de vino, tanto aquí, quien la trajo. El camino me arrimó, estamos entre nosotros, al lado de las botas de potro, y siento usted la observó, una bota como no, eso es para deleitar, que de España, pueda llegar, es un campeón o linaje, yo la bota no la traje, pero la puedo tomar. Aquí en el suelo nauquino, le comento en los sitiales, suelen haber parrades, y suelen haber un pino, si a usted lo trajo el camino, al gaucho es aliquero, que todo el pago escuchó, nunca pienso en la derrota, y tráiganos más a bota, que esta fue que invito yo. Lindo es que ponga el valor, lindo invitar los amigos, ser como la espiga del trigo, al lado de un mostrador, lindo es mostrar el fervor, y mostrar la cacerdía, y mostrar la simpatía, en la forma resuelta, me lo sepa, la otra vuelta, yo la pago, porque es mía. Sé que estamos pagador, pues la noche hoy se presta, porque es la noche de fiesta, la noche del payador, que nos brinda su calor, tanto le quiero contar, ya que empezamos a cantar, si está cálido el ambiente, y está esperando la gente, que empieza a contrapuntear. Yo aquí un saber de ese mucho, marcando un itinerario, y observo que al escenario, se acerca un perro barbucho, yo que lucho, siempre y lucho, otro perro así observé, y pensando me quedé, vine de San Iquero, y aquel perro se durmió, solo de escucharlo usted. Un perro que se ha dormido, un perro que está cansado, seguro que ha correteado por aquí, digo aguerrido, yo me quedo convencido, me quedo pensando yo, todo el público lo vio, pensaba por estas caras, pero el gaucho matizara, toda la gente aplaudió. Observe aquí de pasada, la ocasión se mancomuna, a más allá de la tribuna, veo que tiene buena hinchada, las payadas son payadas, es amanecer campero, y está Santiago Baquero, hay un ambiente cordial, si usted juega de local, pero yo soy forastero. Ese aplauso es para usted, si lo han sacado en el alma, compañero con su calma, tan bonito lo observé, mientras tanto le diré, qué lindas son las payadas, le digo en la jornada, ya que muy firme me veo, y yo cuando contrapunteo, yo lo hago a todo o nada. Si es que no hace a todo o nada, habrá una luz encendida, es todo o nada la vida, no solo son las payadas, cuando pulsen la encordada, pa' que la armada se cierre, con todos los quesos en el cierre, ¿cómo no vamos a cantar, si no podemos fallar, al pago de paso en cierre? Paso a guerra, el lito pago, recibió los payadores, públicos y espectadores, la Maxi, Sala y Santiago, bebo la mitad de un trago, en esta noche hermosa, de forma maravillosa, por la gente que llegó, paso a guerra, el salí que no, se llena cenillosa, cenillosa su lugar, y el aplauso de esta gente, qué bonito es el ambiente, así da gusto cantar, y en broma contrapontear, es Maxi, Sala y Vaquero, y ambiente que es Max Campero, antes que todo se cierre, el pago de paso a la madre, por la Maxi, Sala y Vaquero, yo sueño en amanecer, de versos y de poesía, pinta una policlomía, que tendrá su menester, también hay atardecer, le digo por esta sala, que el canto despliegue, ala, por los paisanos camperos, aplaudan a la Vaquero, se los pide Maxi, Sala. Gracias, muchas gracias.